Hola, hola chicos, ¿cómo están? No sé si ya me pueden escuchar bien, si me ven bien, ¿me pueden confirmar ahí en el chat? Si se escucha bien, si se ve bien, ahí me confirman todo, por favor. Tengo justo algo en la pantalla que me tapa mi cámara. Ah, sí, sí me veo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, en verdad, pero está oscurísimo, así que buenas noches a todos. Oye, qué rico que seamos 99 personas en sala. 98 ahí, ¿alguien se escapó? No, pero de verdad, qué genial estar con todos ustedes, qué genial que me tocó y tuve el honor de partir el plan de 90 días. Vamos a empezar de una forma power, así que súper feliz, súper agradecida de estar acá. Ahí habla Nachi y Cami, la pareja descentralizada, un abrazo. Ahí a Gasti, saludos a todos chicos. Bueno, para los que no saben, les voy a comentar un poquito. Esta es una reunión para potenciar distintas habilidades, sobre todo también enfocándonos en el área del marketing de la empresa. Si usted es una persona que está conectada al día de hoy, pero no está haciendo el área del marketing de la empresa, deje darle una recomendación o un por qué usted debería hacer el área del marketing. Y básicamente es que usted va a poder inyectar más dinero a sus inversiones, inyectar más dinero a su tienda de e-commerce. Si les soy súper sincera y ya con esto me empiezo a presentar para las personas que no me conocen, mi nombre es Lucero Contreras, tengo 23 años, soy ingeniera civil industrial de profesión recién titulada y jubilada, porque no pienso ejercer la carrera por ningún motivo. Pero resulta que en cuarto año de universidad partí en este mundo de los negocios digitales. Yo odiaba la parte del marketing, decía esa gente que vende cursitos y yo odiaba eso con mi vida. Y resulta que después entendí algo que si yo realmente me enfocaba en hacer esto al 100, si yo me lo tomaba en serio, esto se iba a convertir en mi carrera, ¿no? Como una persona que vende, no sé, seguros, que vende cualquier cosa, terrenos, etcétera, pero solamente que acá ganamos mucho más, ¿no? Y yo, claro, estaba avanzando en el mundo de las inversiones, en el mundo cripto y todo eso, pero no tenía el suficiente capital para poder inyectar dinero a mis inversiones. Entonces, ¿qué pasó? El mundo del área del marketing me ayudó a inyectarle dinero a mis inversiones y poder estar teniendo capitales más grandes, apalancarme de esos capitales y por ende estar forrándome en inversiones y estar forrándome como networker. Así que esa sería la razón por la que les podría decir, de verdad, si no lo han hecho o aún ni siquiera saben lo que es, quédense porque solamente ya vamos a trabajar algo sencillo que incluso le va a ayudar para el resto de su vida, ¿ok? Vamos a hablar un poquito lo que son redes sociales, chicos. Yo quiero tocar esta área porque es el área en el que yo tengo muy buenos resultados en cuanto a después lo que lleva el flujo, cierres, etcétera. Entonces, quise hablarle principalmente, ahí veo al night, quiero hablarle principalmente de un poquito de cómo ustedes pueden partir con sus redes sociales. Siento que es algo súper importante y la verdad es que quizá mucha gente acá ha empezado esta área y ha empezado solamente con lista caliente, como se le dice, que es como amigos, conocidos, etcétera, pero tienen que entender que esa lista es como para que te digan que no prácticamente. Porque ¿a quién le dijeron que sí? Cuando hizo su lista caliente. ¿A alguien le dijeron que sí? Yo siento que todas las personas que generaron esa mega confianza toda su vida, que fueron gente súper buena, que se portaba excelente y todo eso, le dijeron que sí. Pero todos los demás, yo creo que a muchos le dijeron que no. ¿Ok? Cerré el mil con esa lista caliente. O sea, Cota, ahí cuando sea la próxima 10k, va a poder estar capacitando de cómo cerrar a toda la lista caliente. Increíble. Súper, súper, súper. Entonces, yo siempre les digo, o sea, está bien hablarle a conocidos, familia, etcétera, pero está mucho mejor utilizar redes sociales. Está mucho mejor llegar a personas de todas partes del país o incluso de otros países, que eso es una barrera que yo rompí hace, yo creo que hace unos cuatro meses atrás y me llevó a pegar un salto fuerte y ya se los voy a estar comentando, pero llegar a distintas personas que van a estar confiando en ti y que van a querer también hacer esto. Entonces, esa es la ventaja que ustedes tienen a la hora de estar, por ejemplo, utilizando sus redes sociales. Así que si ustedes no tenían redes sociales, hacerse redes sociales. Si le daba vergüenza, y de hecho, quiero partir con... ¡Uy, lo había notado! Ah, que quería partir con una frase, es que estuve en una capacitación el fin de semana, súper, súper importante, y es que mis amistades son más de 40, entonces ven más que todo. Ok, ok. Yo tengo personas que están estudiando trading y que tienen 60, más de 60 años incluso. Así que todo se puede. Todo, todo se puede. Chicos, hay una frase que a mí me pegó y yo dije, ¡guau! Yo dije, ¡guau! ¿Ok? Y cuando estuve ahí con Vilma Núñez, capacitándonos con todos los 10K y con otros chicos que también veo en sala por acá que estuvieron capacitándose, dijo, ser speaker se trata de los demás, no de ti. Y ahí fue como un golpe al... ¡Ay, es que me veo fea! ¡Ay, es que no me gusta cómo salgo! ¡No me gusta mi voz! ¡No me gusta mi vestimenta! ¡No me gusta esto, lo otro y lo otro! O sea, hay que entender que si uno sale a redes sociales, es porque va a compartir algo. Porque si uno va a ser lo suficientemente egoísta para quedarse con esta información privilegiada que tenemos, o sea, ni siquiera lo intente. Va a perder su tiempo. Lo que uno tiene que salir a hacer de ahora en adelante es entregar valor y ayudar a un montón de personas. Esa siempre ha sido mi visión. Esa siempre, siempre ha sido mi visión. Nunca he... O sea, siempre intento dar lo máximo de poder estar respondiéndole a todo el mundo, aunque sean demasiados y de repente colapse y Felipe pague los platos rotos por ahí. Pero siempre intento ayudar siempre, estar ahí siempre. ¿Y por qué? Porque eso es lo que transmito en mis redes sociales. Yo no le digo a la gente, oye, entra, toma, compra esto. Yo le digo, únete a la comunidad. Yo a veces noto el nivel de información que tenemos, el nivel de información anticipada que tenemos y lo que podemos lograr con eso, y digo, guau, cuánta gente quizás estuvo en mi misma situación con un papá que trabajó por muchos años en la construcción y que se sacaba la mugre todos los días, y si supiera esta información podría cambiar automáticamente su vida. Entonces, ese es mi pensamiento. Quizás cada uno de ustedes tiene su por qué está haciendo esto. Eso es súper bueno, lo tienen que definir, es algo personal. Pero les comento que es lo mío y por lo que siento que me ha ido bien. ¿Ok? Si fuera por vender algo, yo no estaría acá. Yo siempre he sido súper emprendedora y probablemente ya hubiera estado montando otras cosas porque me aburría siempre rápido de todo. Pero esto me hizo entender que si yo generaba un buen marketing en redes sociales, una buena comunidad, iba a poder llegar lejos con todas las personas que estaban, y que están en este momento y que van a estar dentro del equipo. ¿Ya? Entonces, lo primero, lo primero, primero, primero que tienen que hacer, chicos, lo primero, y a ver, se los voy a anotar, es que hoy día no quise hacer PPT, sino que les quería hacer como mostrar un poco mis redes sociales, pero les voy a anotar acá. Lo primero que tienen que hacer es saber qué tipo de contenido hacer. ¿Ok? Ahora, perdón, me equivoqué. Oh, me adelanté un punto. Me adelanté un punto. Me adelanté un punto. El primero era objetivos. Es que tengo acá todo apunteado. Era objetivos. Básicamente, ¿a quién quiero llegar? ¿Ya? Porque acá pueden ustedes estar definiendo si quieren llegar quizás a mamás. Quizás hay personas que sean mamás acá. Quizás quieran llegar a la mayor cantidad de jóvenes que puedan emprender de forma digital. Quizás quieran llegar a todas las edades. Entonces, ustedes enfóquense y digan, ¿a quién quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? Por ejemplo, mi objetivo es llegar a cualquier persona que quiera cambiar su vida. O sea, pero en serio. ¿Ok? Pero en serio. Para mí la gente que me dice, ay, en tres meses voy a tener resultados, o en dos meses voy a ganar y hacerme millonario, mejor no entre. Mejor no pierda su tiempo y no me haga perder mi tiempo. Yo trabajo con personas que quieran hacerlo en serio. Eso es mi objetivo. De hecho, si ustedes ven en mis redes sociales, cuando yo hablo cupos, pongo prácticamente requisitos, querer hacerlo en serio. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Ahora, luego de identificar a quién ustedes quieren llegar, lo primero que tienen que pensar es en simplificar su contenido. Esto, yo cuando lo entendí, me explotaron los resultados. Sinceramente, me explotaron los resultados. Porque uno siempre, cuando está dentro de un mundo, que simplificar básicamente es hacerlo más sencillo, ¿ya? Básicamente es hacer todo de una forma más sencilla. Porque, miren, cuando yo me di cuenta que cuando uno se rodea de personas que hablan de trading, uno va donde una persona que no conoce nada, y que le habla de Fibonacci, que las tendencias, que aquí la persona no entiende nada. Pero nada. Entonces, yo entendí que cada cosa que yo dijera, lo iba a simplificar. Que cada cosa que yo dijera en mis redes sociales, iba a intentar asimilarlo con algo de lo tradicional, con algo que acostumbren a ver las personas. Por eso mucha gente, ahora que también voy a estar presentando la masterclass de las 22 horas, para todas las personas que se quieran ahí apalancar de esa reunión, me van a escuchar a mí hablando de fondos, de depósitos a plazo, me van a estar escuchando del Fondo Corfo, Capital Abeja, y te van a decir por qué hace esto, y porque yo intento que la gente entienda las cosas lo más sencillo posible. Entonces, independiente del contenido que ustedes quieran hacer, simplifiquenlo. Simplifiquenlo. Por ejemplo, muchas personas que hacemos contenido de granjas de rendimiento. Claro, les podemos hablar de yield farming, granjas de rendimiento, y aquí y allá, y suena súper bonito. Pero es como un depósito a plazo que te da ingresos pasivos. Listo. Y la gente lo entiende mejor. Entonces, eso ayuda mucho. ¿Ok? Eso ayuda muchísimo. Ahora, punto número 3, y ahora sí que sí, ¿qué tipo de contenido hacer? ¿Qué tipo de contenido hacer? Mire, voy a ser súper sincera acá, y yo siento que cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros tiene resultados distintos o intereses distintos. Entonces, su contenido debe ser en base a eso. Yo sé que a Bastián le va bien en inversiones. Entonces, ¿qué sería lo más sencillo para él? Hacer contenido de inversiones, porque es algo que maneja. Si a Bastián le dicen, oye, has contenido de CLF, probablemente le va a complicar un poco más. Quizás lo va a poder hacer, claro. Teniendo la habilidad, o generando la habilidad y un poco de conocimiento se hace. Pero se va a sentir más cómodo hablando del área que le gusta. Por ejemplo, el mundo de las inversiones, el área de Cristo, etc. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que detectar. ¿Cómo explicabas de manera sencilla lo que era la granja? O sea, básicamente que es como un depósito a plazo, ya que te va generando ingresos pasivos por cada transacción que se genera en el mundo cripto. Y si me manejo más en e-commerce, pero atraigo más gente con cripto, es una muy buena razón para vender puros el E-Pack. Una excelente razón para puro vender el E-Pack. ¿Por qué? Porque tú los vas a poder ayudar y orientar en el área de e-commerce, pero van a poder estar generando ingresos por el área de cripto. Entonces, ustedes siempre veanle el lado positivo a las cosas. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Entonces, eso sería mi recomendación. Y hacer contenido de lo que te está funcionando. Si te está funcionando es porque lo sabes transmitir bien. Entonces, sigue haciendo eso. Y quizá el mundo cripto también te está llamando por ahí para que empieces a hacer un poquito. ¿Quién sabe? Entonces, el tipo de contenido es súper variable. Yo, por ejemplo, yo hace dos meses, creo, incluso puede ser un poco más, que no hago contenido en redes sociales. Y me he mantenido a puro flujo todos los días muchas personas. Pero ¿por qué? Tuve hartos videos que fui constante y fui haciendo. Pero todos apuntaban a solo una cosa. Granjas de rendimiento. Genera ingresos pasivos. La oportunidad de que las personas no se los codan, como en un depósito a plazo. Entonces, ese es mi tipo de contenido. Puede que a Evelyn no le sirva mi tipo de contenido. Que ella tenga que hacer otro. Por eso, identifiquen cuál es el tipo de contenido o en qué se sienten buenos ustedes. Quizá hay gente que le guste binarias. O e-commerce, como dijo Joaco. O distintas áreas. Entonces, intenten. Intenten lo que están haciendo los otros. Pero siempre va a funcionar mejor lo que a ustedes les sea más sencillo expresarse. Porque si van y ustedes hablan de granja. Y les dicen, oye, ¿y qué pasa si se me sale de rango la granja y ustedes no sabían? Jodieron. Y automáticamente generan desconfianza y automáticamente pierden una venta. Entonces, hablen de lo que manejan. Yo siempre cuando parto mis presentaciones les digo, yo les podría estar hablando de otras áreas, pero estas son las que manejo. Entonces, yo soy capaz de responder las dudas de esas áreas que yo voy a estar hablando. Entonces, por eso es tan importante que ustedes entiendan qué tipo de contenido hacer. ¿Ok? Acá, de hecho, miren. Para pasarme un poquito. Este es mi TikTok. Por si alguien ahí quiere. Ah, no he compartido TikTok. Un segundo. Este es mi TikTok. Para las personas ahí, si quieren como seguirlo o algo. Es Lu C. Contreras. Cuando C ahí. Y resulta que con Felipe nos tomamos, y esto lo había comentado en una capacitación también. Nos tomamos un poco en serio lo que era empezar a hacer videos. Más o menos por acá. Sí. Más o menos por acá. Y acá empezamos. Y más o menos eran como tres videos diarios. ¿Ya? Pero todos eran apuntando lo mismo. ¿Ya? Todos eran apuntando lo mismo. Excepto ese que, no sé, pero ese siempre se me hace viral. Pero, por ejemplo, todos estos de acá, granjas de rendimiento. Acá, por ejemplo, hablaba de riesgos. Pero todo tiene que ver con lo mismo. ¿Ok? Todo tiene que ver con lo mismo. Acá, por ejemplo, invertir en un banco es lo mejor. Invertir 100.000 en un depósito a plazo. No tengas tu dinero en depósito a plazo. Etcétera. Entonces, eso les va, para que se vayan haciendo una idea de cómo pueden ir estructurando eso. Yo siempre intentaba, y si quieren anotarlo ahí, intentaba hacer, por ejemplo, contenido hablando. Pero uno o dos videos hablando y el tercero viral. Cuando me bajaban mucho las visualizaciones, yo empezaba a hacer videos virales. ¿Ok? Por ejemplo. Denme un segundo. Bueno, acá venía. Hablando, hablando, hablando. Todas como más bajitas. Acá subió una. Pero, por ejemplo, si me bajan las visualizaciones, yo podría estar haciendo este tipo de videos. Ay, no sé qué hice. Ahí sí. Entonces, eso es solamente... No sé si se escucha, pero mejor que no. A ver. ¿Ok? Es solamente una canción. Este igual. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es que es solamente yo utilizo los videos virales porque te impulsan. Te impulsan demasiado a la hora de llegar a más personas. Entonces, cuando me bajaban las visualizaciones, yo hacía más contenido viral de ese estilo que les mostré y automáticamente después mandaba otro hablando. Y ahí volví a retomar 4.000 visitas, 10.000 visitas, etcétera. ¿Ya? ¿En TikTok influyen mucho los hashtags? La verdad es que yo creo que depende. Tienen que ver qué les funciona a ustedes. A mí me funcionan los hashtags. A Felipe no les funcionan los hashtags. Entonces, depende y vayan evaluando. ¿Cómo yo hice eso? Subía. Pueden subir un video con hashtag. Después suben el mismo video sin hashtag. Y van viendo cuál se les finaliza más. Y así yo fui tomando decisiones en base a lo que estaba haciendo. ¿Ok? Ya, algo que puedes recomendar para el algoritmo de Instagram y TikTok actualmente para los que estamos comenzando. Miren chicos, justamente en la capacitación que fui el día domingo, explicaron que literal el algoritmo está dañando a todos. Hasta las personas verificadas, todo, 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 todo. Entonces yo siento que lo único que hay que hacer es ser constante. Y ojo, ser constante no significa estar subiendo los mismos videos siempre. Si ustedes llevan subiendo contenido, no sé, de mentalidad, una semana, dos semanas y no tienen resultados, cámbienlo. Le está pidiendo a gritos el contenido que lo cambien. Cámbienlo. No está sirviendo. Entonces busquen otra cosa. Muchos, cuando empezamos en este mundo, claro, queremos abrazar un tipo de contenido y no es el que va a funcionar. Porque no sabemos transmitirlo. Eso es lo que pasa. No sabemos transmitirlo. Entonces deben ir tomando algunas técnicas. ¿Ya? Algunas técnicas. Después les voy a... Ahí me recuerdan y les hablo de algunas técnicas que les recomiendo. Cuando dices que utilizas videos virales, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero a que yo utilizo audios en tendencia. ¿Ya? Y también resubo videos que se me hicieron virales. De hecho, después les voy a mostrar algo de eso. Mira, Jessy, una vez que estuvimos hablando con un influencer de TikTok y de Instagram, él nos dijo que consideraba viral un video cuando sobrepasaba a sus seguidores. Eso lo considera él. Ahora que yo ya tengo más... Ahí está el nombre de mi TikTok, chicos. Ahora que yo tengo más seguidores, que tengo 27.000, tampoco son tantos, pero yo aún así considero que pasando a mis seguidores, el video se me hizo viral. Pero ¿saben qué? A veces tengo 4.000 visitas y aún así no son mis seguidores, son gente nueva. O son seguidores que me vieron una vez y lo volvieron a ver y ahí sí les gustó el video. Entonces, no se preocupen tanto por si se hacen virales o no, que eso es como un concepto que mucha gente utiliza, sino enfóquense en cuánta gente interactúa con ustedes. ¿Ok? Enfóquense en eso. Enfóquense en eso. ¿Qué te sirvió para encontrar la información para compartir y en qué te enfocaste para transmitirlo de mejor manera? Estudiar fue lo que a mí me hizo compartir información. Yo dejé de estudiar, chicos, un tiempo, porque estaba ganando sobre 1.000 dólares al mes, había pegado 3.000 dólares al mes, y yo me dejé de educar. Y dejé de estudiar. Y resulta que dije después ya, voy a ponerme a estudiar. Empecé a enfocarme en estudiar, estudié el temario de granjas de rendimiento y explotamos. Y nos dimos cuenta que la única forma de la que ustedes tengan reales resultados en esto, es que sean producto del producto. No pueden venir a decirle a la gente, estudia, si no estudian. Entonces eso es lo mejor que puedes hacer y empezar a hablar en base a tus conocimientos. Por ejemplo, yo veo muchos chicos del equipo que hacen binarias y empiezan a hacer live haciendo binarias. Y empiezan a llenar salas. Y su grupo de WhatsApp empieza a llegarle más gente, pero porque están haciendo algo que les encanta. Para ellos no es perder el tiempo, para ellos es estar operando mientras conversan con la gente. Entonces eso es, bueno, ¿y en qué me enfoqué? En hacerlo simple. En hacerlo simple. Solo eso. Entonces, eso con TikTok, por ejemplo, acá de nuevo empecé a hacer algunos virales, unos con audios de tendencia, y para que me subieran las visualizaciones. Viral es que es visualización. Viral se consideran las visualizaciones. Por consecuencia, si tienen muchas visualizaciones, van a tener muchos me gustas y comentarios. Pero yo me enfoco en que tengan comentarios. Y de hecho, más que comentarios, me enfoco en cuánta gente se está uniendo al día a mi grupo. Eso es lo que yo me enfoco. ¿Ok? 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 También. Es que yo creo, Andrea, que eso es como perspectiva de cada uno. O sea, cada uno como que evalúa más o menos cuánto, cómo considera viral un video. ¿Ya? Por eso les digo, no se enfoquen en lo viral. Enfóquense en cuánta gente están teniendo en Zoom. Pregunta, ¿subías videos todos los días? Sí. Yo, o sea, cuando empecé con esto, que les acabo de mostrar, que fueron como dos semanas, y después de esas dos semanas no subí más videos, o tres semanas, bueno, eran tres videos diarios. Si me bajaban las visualizaciones, subía cinco. Mandaba un día cinco videos. Y listo. Y después retomaba tres videos, tres videos, tres videos. ¿Cómo saber qué audios está en tendencia? Hoy, esto siempre se los decía, perdiendo mi tiempo. Esa era la razón de que yo encontraba audios en tendencia, porque me ponía a ver TikTok. Y perdía mi tiempo viendo TikTok, pero siempre pensando, visionaria, siempre pensando en qué audio me podría servir para poder estar haciendo contenido. Ahora, si les soy sincera, cuando uno va escalando de rango, como que menos tiempo tiene. Yo no me meto a TikTok prácticamente ahora. Entonces, por eso tampoco he hecho contenido, y tampoco sé cómo voy a encontrar los audios virales ahora. Entonces voy a empezar a ver otras estrategias. Pero ahora hay una pestaña que dice viral de la semana. Sí, sí, pero no confío mucho en eso. No confío. Yo prefiero, mira, de hecho, puedes ir bajando TikTok, y si se te repite, no sé, cinco veces la misma canción en un TikTok, ya, esa canción está sonando. Y listo. Entonces, eso es como algo que pueden ir notando. ¿Ya? Es algo que pueden ir notando. Ahora chicos, miren, si me voy a Instagram, Instagram, bueno, acabo de llegar a los 59 mil, qué lindo. Acá, por ejemplo, en Reels, en Reels, esto, imagínense, yo subía contenido en TikTok, y lo resubía a Reels. Yo subí mucho cuando un video se me se me mega viralizó a 2.6 millones de reproducciones. Eso fue lo que pasó con ese con ese video. Me frustré de una manera porque me llegó mucha gente que no le interesaba aprender realmente. ¿Ok? Que solamente quería hacerse millonario de la noche a la mañana. Pero bueno, se me hizo viral. Después me llegó y este fue el video que a mí me hizo como dar un salto, escalar y entender que no sé, porque yo antes solamente trabajaba como con Chile, y este 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 video llegó a mucha gente. Gente de toda Latinoamérica, gente en España, gente en Estados Unidos, gente en Canadá, y yo al principio colapsé, dije, ¿qué hago? Yo no, ¿cómo va a entrar alguien que no se da en mi país prácticamente? entonces, si apenas no nos vemos, no estábamos en el mismo país, etcétera, y para mí fue como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y tuve que empezar a adaptarme, porque en ese momento le pedí consejos, por ejemplo, a mis mentores, y claro, Álvaro también tenía muy buenos resultados, pero él también trabajaba con puro chileno, porque era la línea que llevábamos. Entonces, tuve que entender cómo empezar a hacer eso. me costó un ciclo prácticamente no cerrar gente, ¿ya? Prácticamente casi nada, pero eso hizo y me dio una lección de aprendizaje y que ahora de verdad yo estoy súper feliz viendo cómo entra mucha gente que realmente quiere tomarse las cosas en serio de distintos países. Entonces, mi recomendación, no se limiten, siempre es bueno construir dentro del país, pero no se limiten, no se limiten a otros países, entonces desde ya prepárense para cómo, por ejemplo, vender a todos, a todos los países. Ese video después lo resubí, probablemente lo voy a volver a resubir y ya van 452 mil reproducciones de nuevo. Entonces, eso hizo automáticamente que se me viralizaron los videos de las granjas, por consecuencia, y ahora sí mucha gente entiende y quiere hacer granjas de rendimiento. Porque antes no tenía ese tipo de contenido tan enfocado, tan específico, o no sabía qué estaba apuntando, pero ahora sí, entonces gracias a esa viralización, todos estos videos se me fueron con hartas reproducciones y pude entregar más valor a distintas personas. Entonces, eso es algo que ustedes también pueden estar utilizando, por eso, a veces ayudarse de la música, bueno, yo me acuerdo que este video yo no lo quería hacer y Álvaro me lo mandó por directo de TikTok y yo como, y no, y después un día no sabía qué contenido subir y dije, ya, a la vida. Y lo grabé y está ahí, quemadísimo, era súper reutilizado. Entonces, ahí para que vean un poquito también de lo que son las redes y cómo estuve manejándolas. Hola, a mí me sucede eso, me hablan de cualquier parte del mundo, o sea, felicidades, de verdad, felicidades, porque estás llegando a distintas personas, ahora, debes hacerte experta entregando confianza a distintos tipos de personas, porque, imagínate que alguien te hable del otro lado del mundo y quiera entrar, pero no le generaste la confianza suficiente. Ya vamos a estar hablando un poco de eso, ¿ya? Lu, repite los diferentes, los videos en diferentes días y horarios. Mira, yo resubo videos cuando ya no sé qué subir, y en los horarios siempre subo entre las 8 y las 9. Nosotros estamos empezando con eso, súper, Monse, a Monse también se le viralizó un video ahora, así que, tremenda, tremenda, tremenda. Me hice viral el fin de semana con un video y ahora tengo gente hablándome por todas partes. Felicidades, aprenda a trabajar bien eso, si necesitas ayuda para que alguien te apoye, pídele a los rangos superiores que te apoyen con eso, porque si no, vas a quemar prospectos y te vas a frustrar, porque me pasó. Entonces, te lo digo, ¿ok? Súper, miren, Francisco, ¿tú cierras solo? Ahí coméntame en el chat. Yo empezando, no ocupaba casi nada de las redes sociales. Mati, creo que es Mati, Mati, ay, se me olvidó el apellido. No sé si eres tú, Mati. Ya me hice viral y me cerraron TikTok, después de eso ahora empecé felicidades, otro reto más. O sea, eso es increíble, o sea, yo vi como a, como a otras líderes se le hicieron virales algunos videos, les cerraron cuenta, empezaron de cero y en cosa de una, dos semanas ya tenían muchos seguidores de nuevo y dije, guau, qué manejo de redes sociales. De hecho, cuando yo empecé con esa, con esa estrategia, le cerraron el, el TikTok a, ay, se me olvidó, a Lili López y ella en dos semanas ya tenía un montón de seguidores de nuevo y virales unos videos y fue como, ay, qué increíble cómo lo hace. Entonces, súper, igual me hice viral, llegué a 420 mil vistas, súper. Eso ya les dice qué tipo de contenido hacer, ¿ok? ¿O qué video le podría servir más adelante? Si es un video, obviamente, hablando de algo explicativo, etcétera, súper, sigue haciéndolos porque ya pegó. ¿Cómo lo hace para hablar con toda esa gente? Uy, yo creo que eso va a quedar para otra capacitación, chicos. Yo creo que va a quedar para otra capacitación el que, cómo les voy a explicar el paso a paso cómo hago la parte de venta. Ya, me apalanco. Súper, yo siempre digo, si no somos mil sólidos, no cierran solos. Así de simple. Yo siempre digo eso, Francisco, porque algo está fallando ahí. Entonces, también a veces hay que, ojo, mucha gente lleva mucho tiempo, por ejemplo, en el mundo del marketing, pero tienen que entender que todo va mutando y que ustedes deben aprender formas distintas de hacer las cosas. Entonces, si están siempre cerrando de una manera, busquen otra manera y háganlo de otra manera. Entonces, eso es importante. Estoy haciendo uno a uno, Valentín, te vas a matar haciendo uno a uno. Si querés, bueno, yo tengo un grupo. Lo primero que siempre tienen que hacer es un grupo, pero no me voy a meter en la capacitación de Felipe. Así que no me voy a meter en esa capacitación. Pero ahí Felipe, yo sé que les va a enseñar muchas cosas porque él ayuda a que todos los chicos, desde que inician, estén mega preparados para una viralización de video. Me da un poco de vergüenza subir videos. Serviré para esto. Voy a repetir la frase del comienzo. Ser speaker se trata de los demás, no de ti. Yo creo que deberías anotar eso, Ángela, y creerte el cuento. Si está algo funcionándote y tú crees que puedes crecer con eso, o sea, hazlo. ¿Qué pierdes? ¿La vergüenza paga? No. ¿La vergüenza te da de comer? No. ¿La vergüenza te saca de tu trabajo? No. Entonces, es solamente a veces salir un poquito de esa zona de confort. Yo siempre les digo, un tip que a mí me ayudó muchísimo fue hablar frente al espejo y cuando hablaba en los Zoom al principio yo prendía mi cámara y miraba solamente a mi imagen, yo no miraba a nadie más. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó para soltarme. Ah, ya, súper Francisco, entiendo, entiendo. No, pero igual es bueno que te apagaran porque si no vas quemando oportunidades, vas quemando oportunidades. ¿Ok? Ahora, voy a, hace meses no hablaba en cámara y ahora ya puedo subir videos hablando un poco más fluido. ¡Qué increíble la María! Súper felicidades. De verdad que todos pueden, todos, todos pueden. Hay personas que acá entran con muchas vergüenzas, muchas limitaciones, etcétera, y todo eso se va pasando. Todo, todo eso se va pasando. De verdad, van a ver un cambio de hoy que estamos partiendo a, no sé, seis meses más, cuatro meses más, un año más, y van a decir, ¡Wow! O sea, crecí. Puede que quizá no van a tener todavía las metas en rango o puede que sí, pero se van a dar cuenta todo lo que crecieron. Y eso es, eso es increíble porque esta área no solamente se trata de, de, de como ser embajador, ¿no? Sino que el crecimiento que uno tiene detrás de todo esto. ¿Ya? Súper, ahí Andrés está súper bien, ¿viste? Fue pasando un proceso, todos tenemos un proceso, todos tenemos que vivir ese proceso, ¿ok? Ahora, humanicen su contenido. Está bien, escrito humanicen, ¿verdad? Creo que sí. Su contenido. Contenido, ahí sí. Humanicen su contenido. ¿Qué voy con esto? No suban todo el día sobre el negocio. Por favor, si ustedes, de hecho, hasta yo, yo casi no veo historia, yo voy así con la historia. Porque cuando alguien, por ejemplo, imagínense, está carreteando, sale a carretear y le sube 50 historias de que está en la fiesta, ¿ustedes ven las 50 historias? Me imagino que no. Y si las ven, están perdiendo su tiempo. Pero, ¿a qué voy con esto? No, o sea, por ejemplo, no solamente estén, ¿qué resultados? ¿Qué unete a mi equipo? ¿Qué vendo esto? ¿Qué hago esto? No, muéstrense de ustedes. Hay algo que siempre he utilizado y siempre he dicho y es que la gente es copuchenta. Entonces, denle a la gente información de ustedes. La gente quiere saber quiénes son ustedes. Porque si no, ¿cómo van a conectar? Quieren saber quién es una Pilar, quién es una Yossi, quién es una Laura, quién es una Scarlett, etc. Quieren saber quiénes son. Entonces, empiecen a subir distintas historias. Por ejemplo, si se van a mí, de hecho, esto es un buen ejemplo. Yo hice ayer mis publicaciones súper estratégicas y lo siento si no resubo a todas las personas cuando me etiquetan en algo porque es estratégico. ¿Ya? No lo hago de mala onda. De hecho, subo a personas que no es Álvaro, que no es Dani, que no es Cris, que no es Felipe porque estoy acostumbrada a subir sus cosas. Estoy intentando subir a otras personas. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, esta historia era una historia hablando, diciendo que volví a redes sociales. Solo eso. Ya como que estaba retomando redes sociales, que iba a abrir cupos, pero le hablé a la gente. Prácticamente un minuto hablándole a la gente de lo que se venía, etc. Acá luego subí un agradecimiento a la capacitación de Vilma Núñez y resulta que esto yo lo subí el día después. Ni siquiera lo subí el mismo día. Ni siquiera lo subí el mismo día. Lo subí el día después. Luego subí resultados. ¿Ok? Subí resultados. Ahora, es más conveniente subir cuatro fotos de resultados distintos que subir cuatro historias, cada una con el resultado. Porque están subiendo demasiado y la gente las va a pasar de una. En cambio, acá la gente ya tiene todo. Si quiere parar, se va a detener ahí. Se va a detener ahí. Luego de eso saqué a la gente de lo que yo estaba subiendo. ¿Por qué? Porque subí una historia con mi familia, celebrando el cumpleaños de mi papá, etc. Entonces, dejé de hablar de negocio. ¿Ok? Dejé de hablar de negocio. Y luego de eso, nuevamente, negocio. ¿Me entienden? Acá, también, acá resubí algunas historias de lo intensivo, solamente tres. Acá, por ejemplo, acá subí resultados. También subo los resultados estratégicamente y acá abrí oficialmente los cupos para mi equipo. ¿Ok? Entonces, di el aviso porque ya había anunciado algo con el primer video y acá lo hice oficialmente. ¿Qué le dije a la gente? Yo voy a abrir cupos, pero no voy a hacer inscripciones hoy, mañana lo voy a lanzar. Entonces, mucha gente me estaba escribiendo que quería cupos, pero yo les dije no mañana. ¿Por qué? Porque yo necesito llevar un orden. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ¿qué les puse? De inmediato, de inmediato, nos vemos a las 22 horas y les dejo el link. ¿Por qué? Porque me empiezan a hablar mucha gente que ni siquiera se ha conectado, entonces, los mando de una al grupo de WhatsApp. Solamente eso. ¿Y eso qué hizo? Yo no subía historias y esto les puede ayudar. Yo no subía yo no subía historias, por ejemplo, hace rato y empecé a subir ahora y lo hice estratégicamente. Cuando ustedes estén bajando visualizaciones, dejen de subir un día historias. Porque después van a volver y van a volver con más fuerza. Por ejemplo, ¿yo qué logré con eso? tener más de 1.600 visitas en la primera historia. Después, 1.500, 1.400, 1.300, 1.200, 1.200, 1.100 y luego las últimas tres van entre los 600 y 700. Entonces, lo que yo entiendo acá es que agarré de nuevo el ritmo porque están subiendo de a poquito las visualizaciones. ¿Ok? Entonces, eso me ayudó. Ojo, normal, al principio yo tenía como 20 visualizaciones, con suerte. Y después fui subiendo. Entonces, ustedes tienen que entender que es un proceso, pero tienen que trabajar sus historias. Sus historias son su arma más fuerte. Pero si ustedes aburren con sus historias, automáticamente los dejan de ver y después no los van a volver a ver porque ya saben lo que suben. Entonces, sean estratégicos del día 1. Eso es para Instagram solamente o para TikTok también porque igual reviso en las páginas de algunos líderes en TikTok casi nunca veo videos de ellos no relacionados con el negocio. No, esto lo aplico para Instagram porque en Instagram están las historias y esa es la forma de comunicarme directamente con la gente. ¿Ya? Tienes como tres cuentas falsas. Bueno, casi siempre le hacen muchas cuentas falsas. De hecho, cuando les hacen cuentas falsas a uno de los chicos yo les digo felicitaciones porque quiere decir que están creciendo. Quiere decir que están agarrando más ritmo, etcétera. Entonces, les va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Obviamente van a estafar gente. Yo intento publicar constantemente. De hecho, tengo ahí una publicación como destacada ahí donde aviso. Pero siento que si la gente lo estafa es porque, no sé, o sea, que te ofrezcan la persona que estafa a mi nombre le ofrece dos millones de pesos como en un día. Dos millones de pesos diarios. Dos mil dólares diarios. O sea, es algo demasiado loco como para ser real. Pero bueno, cada uno ahí con su, con lo que crea. Ahora, entonces, luego de humanizar su contenido, chicos, vean cuál es su valor agregado. Y esto es algo que yo siempre menciono. cinco, valor agregado. ¿Qué tiene Pilar? ¿Qué tiene Laura? ¿Qué tiene Mari? ¿Qué tiene Miguel? ¿Qué tiene Javi, Fabián? ¿Qué tiene Brian? ¿Qué tiene Santiago? que los diferencian de todas las demás personas que suben contenido en redes sociales? ¿Qué están entregando ustedes en redes sociales que es ustedes y no los otros? Así de simple. Entonces, ustedes deben saber qué valor entregado están haciendo. Mi valor entregado es la comunidad, el estar siempre ahí. Mi valor entregado, por ejemplo, son los grupos intensivos que nosotros trabajamos ahí con el equipo Basti y Monse, que también lideran muchos aparte, que también es su valor agregado. Entonces, ese es nuestro valor agregado, busquen su valor agregado, que la gente quiera decir, ahí yo quiero estar. Cuando el año pasado no teníamos absolutamente nada de resultados con Álvaro y Felipe, tomamos la decisión de, oye, si retomamos las BIP, y en ese momento era Álvaro, nosotros dos, que no hacemos binarias, y resulta que ya, vamos a las BIP, vamos a lanzarnos, y resulta que eso fue el valor agregado que dimos mucho tiempo, las BIP. Ahora las BIP se ha vuelto la comunidad, ¿ok? Se ha vuelto la comunidad, entonces, toda la gente quiere entrar a las BIP, toda la gente quiere ser parte de las BIP, porque ¿quién no se forra en las BIP? ¿Quién no gana dinero en las BIP? O sea, de verdad que es increíble lo que uno está generando todos los días, a veces yo, sin hacer nada, 70 dólares, 80 dólares, 50 dólares en las BIP. Y solamente por conectarse y compartir con el equipo y uno la pasa bien. Entonces, ahí den su valor agregado, ¿ok? Hagan su valor agregado. Ahí le respondieron a la persona que hizo la pregunta. Entonces, ahí chicos, trabajen su valor agregado. Punto número 6, acá, entreguen seguridad. Ahora, para mí, esto es lo más importante. O sea, yo creo que el punto número 1, porque las personas ingresan conmigo y entran a estudiar, es por la seguridad, por la confianza que yo transmito. Y no lo digo de egocéntrica ni nada por el estilo, pero yo me he esforzado mucho en eso. Porque yo quiero que la persona tenga la confianza, y ojo, no es solamente entregar la confianza falsamente, sino estar detrás también. Y eso ya también lleva un trabajo extra, pero que al menos yo estoy dispuesta a dar. Pero el entregar seguridad, para mí, creo que es una de las cosas más potentes que tengo y que he trabajado. Y eso me ha ayudado también a crecer. O sea, cada persona que entra conmigo tiene, o yo le doy la seguridad, por ejemplo, de que si hace las cosas bien, va a tener resultados. Yo no les digo que se hacen millonarios de la noche a la mañana. Yo les digo, si tú haces las cosas bien y sigues el paso a paso, vas a tener resultados. Entonces, eso, trabájenlo. ¿Y cómo ustedes se pueden dar cuenta? A veces, cuando ustedes hacen videos hablando, escúchenlo. ¿Les da vergüenza su video? ¿Dicen, oye, esto yo no me cierro ni por si acaso con su video? O sea, ahí no están entregando seguridad, porque ni siquiera ustedes tienen seguridad de ustedes mismos. Y eso me pasaba mucho al principio. Yo subía un video y, ay, qué vergüenza, que esto, que lo otro, que van a decir, el hate, que a mí me ponía súper mal, que me ponía prácticamente a llorar. Entonces, ahí aprendí que entregar seguridad también va de la mano con hacer el contenido y uno se sienta seguro. porque si yo estoy segura de lo que digo, entrego seguridad a la otra persona. ¿Ok? Entonces, eso es un punto súper importante. Y punto número siete, chicos, punto número, ah, no, no había punto número siete. Oh, esto, miren, había notado esto. Que, que, miren, que la gente o que no se note, por decirlo así, que ustedes quieren vender. ¿Ok? Porque así no van a llegar lejos. O sea, queriendo vender, ustedes no van a llegar lejos. La forma en la que ustedes van a llegar lejos es queriendo cambiar vidas. Y eso tenganlo, pero seguro. Si su foco es vender, vaya a vender seguros, vaya a vender autos, vaya a vender terrenos, pero acá estamos cambiando vidas. Y si esa es su visión, va a poder construir una organización gigante que esté buscando lo mismo. Ni se imaginan, de hecho, ahora que he tenido más posibilidades en cuanto a flujo, porque claro, cuando uno no tiene nada, lo que venga. Pero ahora que he tenido más posibilidades de flujo y yo noto la mala energía de una persona, yo sutilmente le digo que no. Y no entra. Porque yo cuido al equipo. Yo cuido a las personas con las que trabajo. Yo sé cuál es la visión, por ejemplo, de los chicos que están trabajando dentro del equipo. y todos queremos apuntar a lo mismo, todos queremos ayudar personas. Entonces, después se van a poder dar el lujo. Al principio uno, yo me acuerdo que una vez yo cerré a lo que viniera y claro, me perjudicó un poco, me hizo mal y por eso yo tomé la decisión. ¿Ok? Ese ya es el punto número siete. Claro, ese es el punto número siete. Me cuesta mostrar seguridad. Eso de cambiar la vida si aún ni tengo resultados. Sí, pero Viviana, ¿tú ves que un Álvaro tiene resultados? ¿Tú ves que una Lucero tiene resultados? ¿Tú ves que una Monce tiene resultados? ¿Que un Basti? ¿Que, por ejemplo, un Mati con una Denise? Entonces, tú sabes que funciona. Que todavía aún no te dé resultados es cosa de tiempo. Solamente es cosa de tiempo. Pero esto sí da resultados. Entonces, ¿qué te falta? ¿Y qué te recomendaría? Escucha más la historia detrás de cada uno. Porque te juro que cualquiera de los chicos que está acá que tiene, que ha avanzado en rangos o que está avanzando en rangos o que quiere sacar un rango tiene una historia súper linda que contar. Y una historia que motiva muchísimo. Ir a eventos. Ir a eventos ayuda mucho a eso. Entonces, es importante que escuchen historias de éxito. Escúchenlas. Sepan, porque quizás, perdón, ahí los pongo de ejemplo todo el rato, pero es que me aparecen en la cámara. Pero quizás vean a una Monce y un Basti, por ejemplo, que, que claro, ellos ahí, Genmil, están a punto de pegar un 3K y todo eso, y a Basti lo ven súper seguro, a Monce también en las presentaciones, pero ustedes no saben todo lo que han hecho ellos para estar hoy acá. Y si lo supieran, se inspirarían y saldrían a venderle a todo el mundo este negocio. Entonces, eso es lo importante, chicos. ¿Ya? A ver... Enseñar con la experiencia es importante. Es súper importante, por eso les digo, sean producto del producto, estudien, aprendan, pero mientras aprendan, tienen la experiencia de otros. No pierdan su tiempo o no dejen pasar el tiempo sin hacerlo. Yo me demoré mucho en tomar la decisión y probablemente hubiera avanzado muchísimo más rápido. ¿Ok? Detrás de los rangos hay muchas historias que van más allá de lo que llevan niños. Exacto. Y para eso existen los eventos, la junta después de la junta, etcétera. ¿Ok, chicos? Pero eso, básicamente, son las cosas que yo quería tocar el día de hoy. De verdad, creo que es algo que me ha ayudado a tener resultados. Pero si se dan cuenta, todo lo que yo les he dicho, todo, 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 yo creo que gira en torno a entregar confianza, seguridad, confianza, y hacer lo que a uno le gusta. ¿Ya? Porque si uno hace lo que a uno le gusta, todo va a funcionar. Todo, todo va a funcionar. Ya vas a ver a quién quiere llegar, ya vas a ver simplificar, ya vas a ver qué contenido hacer, ya va a humanizar, ya va a entregar valor, todo eso. ¿Ok? Entonces, eso, eso, chicos, no sé si hay alguna duda ahí que quieran que resuelva. Y antes, bueno, les comento que voy a estar hoy también en la masterclass. La masterclass es la presentación que yo hago, van a estar todos mis prospectos. Voy a estar también toda la gente que quiera apalancarse esa presentación, enviar seguimientos o personas que quieran saber información, háganlo. Estén muy atentos, sí, en la forma en la que yo trabajo, porque yo hago un grupo de difusión y necesitan unirse a ese grupo de difusión para ver quiénes son suyos y quiénes son no. Acá corre la ética de cada persona. Quiero dejarlo súper claro, porque probablemente en ese grupo van a haber prospectos de diferentes personas, pero acá corre la ética de cada uno. Así que eso lo digo desde ya. Cuando haces lo que te gusta todo fluye, claro que sí. Ay, un gusto pilar, de verdad, un gusto estar con todos. Ya, les voy a hablar un poquito gracias María ahí para comentarles eso. Les voy a hablar un poco de qué es lo que yo hablo en la presentación para que si ustedes están apuntando a otra área, no lo hagan porque probablemente no les va a servir el estilo de presentación que yo hago. Mi presentación se basa en un temario, por decirlo así, porque es como una clase, donde hablo de binarias, hablo de forex, hablo de cuentas de fondeo, junto con esas, y hablo de cripto, donde toco holdeo y granjas de rendimiento. Yo no hablo de e-commerce, no hablo de CLF, no hablo de WEM, entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, todas las personas que tengan prospectos, más para el área de trading, mándenlos conmigo, no hay ningún problema. ¿Algún tips para los que siguen trabajando, pero me cuesta coincidir con los horarios del curso? Ay, bueno, es un tips, yo creo que es difícil de preguntarme, porque nunca trabajé, nunca llegué a trabajar, entonces no compatibilizaba, sino que con la universidad, sí. Pero, intenta enfocarte una, dos horas al día, tres horas al día, si puedes, pero, yo quiero dejar claro algo, no se trata de estar todo el día haciendo algo para el negocio, se trata de estar una, dos o tres horas siendo productivo para el negocio. Y ahí es donde todo cambia, no pierdan su tiempo, porque podemos estar todo el día escribiendo en el cuaderno ideas de contenido, pero si yo no voy y hago el video y lo subo, no cuenta. Entonces, sean productivos, esa es la recomendación que te puedo dar. ¿Revisan las estadísticas de TikTok para ver los horarios que más interactúan? Sí, las reviso, pero yo me di cuenta que desde las ocho a las nueve me funciona súper bien. Muy bien. Gracias a todos, chicos. Gracias, gracias a todos. Así que eso, ya nos vemos a las 22 horas. Voy a estar ahí presentando. Les digo desde ya, como les dije, yo hago un grupo de WhatsApp donde todas las personas que quieran iniciar se unen a ese grupo de WhatsApp. Entonces, claramente, si usted tiene prospectos ahí, entra a ese grupo. Si usted no tiene prospectos, no entre, por favor. ¿Por qué? Porque va a hacer que sea más difícil de que estemos revisando uno por uno de quién sí y quién no. Entonces, solamente si usted tiene prospectos, entre ese grupo y usted le pincha el prospecto, le pone información, baja y le va a salir. No sé, grupos en común y si está en su grupo de seguimiento, ya sabe que es suyo. Si no está en ningún grupo en común con usted, no es suyo. A menos que tenga los números también uno por uno. Eso también es una opción. ¿Por qué se los digo? Porque así lo vemos. Nosotros hace rato veníamos presentando con algunos chicos del equipo y claro, todos al grupo y ya. Yo voy hablando, voy hablando y lo hacemos así. Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo vamos a hacer. ¿Dónde se una el grupo? Chicos, cuando yo estoy terminando la presentación, mando el link del grupo. Solamente para la gente que va a iniciar en ese momento o la gente que tiene prospectos en ese momento. Por favor, no me llenen el grupo. Para que no colapsemos. Para que no colapsemos con tanta gente. ¿Ya? Así que eso chicos, un gusto estar con ustedes. De verdad, sigan haciendo las cosas con mucho amor, que es lo que promueve el equipo. Sigan creciendo, todos estamos a diferentes niveles, pero todos vamos a la misma meta. ¿Ok? Así que eso chicos, que estén súper bien. Chao, chao.